Como aparece el sol allí, en medio de la oscuridad, Señor, llegó tu amor Como un vaso de agua, oh Dios, en medio del desierto, fue tu amor, en mi aflicción Y ahora yo canto de tu amor, porque llegaste justo a tiempo y me diste tu perdón Llegó tu amor, alumbrando mi oscuridad Llegó tu amor, en momentos de necesidad, inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor Como la estrella que guió, los magos en oriente, fuiste tú Llegó tu luz Como un abrigo fue tu amor, en medio del más frío invierno Tú me diste calor Y ahora yo canto de tu amor, porque llegaste justo a tiempo y me diste tu perdón Llegó tu amor, alumbrando mi oscuridad Llegó tu amor, en momentos de necesidad, inmerecido amor No merezco tu amor, no merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor Alumbrando mi oscuridad, llegó tu amor, en momentos de necesidad, inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor Es inmerecido amor Es inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor No merezco tu perdón, Señor, lo que tú me das, Señor, es inmerecido amor